Y que pases a hablar y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Liverpool Y vamos a continuar, estamos en marzo, estamos en una temporada histórica, en una temporada en la que hemos ganado absolutamente todos los partidos No sé si vamos a acabar ganando todos los partidos, a mi me parece esto una locura, pero de momento es que no sé, ¿quién nos va a parar? Si el mejor equipo de Inglaterra que nos hemos enfrentado ya, que es el City, lo hemos reventado, pues no sé, pues que nadie nos puede parar El City en la teoría es el mejor equipo de Inglaterra, la pasada temporada consiguió más de 100 puntos, esta temporada está bastante más flojo, la verdad, le sacó prácticamente 30 puntos Pero en teoría el City es o fue la pasada temporada el mejor equipo de Inglaterra y no nos hace frente, hemos goleado al City ya varias veces en esta temporada En Champions tampoco hemos tenido ningún problema contra el Bayern de Múnich, no sé quién nos puede parar, a Chelsea lo hemos reventado en la final de Copa Y también en esta eliminatoria de Fake Up, es que no sé, tío, creo que nadie nos puede parar Es lo que tiene tener el mejor equipo también consigo, ¿no? Vamos a avanzar en el día de hoy, llevamos 28 victorias en 28 partidos de liga, quedan 10, quedan 10 partidos de liga Y si ganamos esos 10 partidos, haremos una liga perfecta Es así, es así A ver, Alexandro, uff, Alexandro ha bajado de media, tenemos por aquí a Lodi Venga, vamos a llevarnos a Lodi, a Renan Lodi, después aparece por ahí también Rodrigo Goe ¿Es Coutinho ha bajado de media? Diría que sí Coutinho ha bajado de media No sé si llevarme a Rodrigo O a Neres, o llevarme a Neres O llevarme a Neres Me voy a llevar a David Neres Vamos a llevar a David Neres y yo creo que así tampoco vamos a hacer más cambios, ¿no? En la selección Vendel y Alan, ¿cómo van de edades? Hombre, me voy a llevar a Vendel, aunque tenga un punto menos de media, pero Pero va a tener ese futuro que no tiene Alan ya Pues, vale, pues así dejamos la convocatoria O no, porque quitar a Martiños Tenemos a Chiamulera, que es un jugador inventado Voy a intentarnos llevarme jugadores inventados, ¿vale? Así que... No, así que nada, me han cambiado la convocatoria, tío ¿Por qué tengo 5 centrales? Porque Milita lo está basando de lateral, ¿vale? No tengo 5 centrales Pues Luis Felipe, vale, ahí está Nos llevamos a Luis Felipe y ya está Nueva convocatoria de la selección brasileña Con la que tendremos un mundial Tendremos un mundial que disputar Hoy estamos seguramente Ahora mismo no lo sé, pero diría que estamos en penúltimo episodio de la temporada El siguiente episodio será final de temporada Final de la tercera temporada Y tendremos el mundial con Brasil ¿Será el mundial con Brasil el último episodio de la serie? Pues no lo sé Sinceramente, a ver, os digo una cosa Si gano... Si hacemos una temporada ganando todos los partidos La serie acaba De verdad Si ganamos todos los partidos que quedan aquí al final de temporada La serie acaba, tío Es que no tendría ningún sentido seguir con la serie, ¿eh? Porque pasaría a ser una serie como la del Madrid Y... Para hacer una serie como la del Madrid Tengo la serie del Madrid Pasando un segundo Estaréis escuchando la rueda de prensa Vale Lo he dicho Que bueno, veremos qué pasa La racha, ¿continuará la racha? Pues... A ver, no te voy a engañar Tiene pinta de que sí ¿Podrá el equipo ganar el título? Hombre Tengo la ventaja Que eres más que suficiente ¿Tu equipo tiene tantas set de triunfos como el rival? Aquí nos ofrecimos a Leverton ¿Tiene set de triunfos a Leverton? Está... Está mal esta Leverton Hombre Está... Está en mitad de tabla Cuando el objetivo de Leverton debería ser Los diez primeros Sí, se puede decir que está mal el Leverton Eh... Bueno, no sé qué No tenemos nosotros el de triunfos, la verdad Tengo bastante ventaja Pero... Pero sí, vamos a ganar No, sí Yo creo que sí Vale, nos enfrentamos a Leverton No sé contra quién voy a jugar el día de hoy Tenemos por aquí un partido contra Stone Vila El Fulham por aquí Tenemos rival en Champions En cuartos en Nápoles Esto lo teníamos ya de antes Diría que esto es nuevo, eh Que esto no lo sabíamos Pues... Nápoles Madrid City Juventus Joder, el City le ha metido siete al Atlético También ha pasado el Tottenham El Barça Y el Valencia Bueno, de lo que nos podía tocar El Nápoles No es el más fuerte, ni mucho menos Tenemos un City Tenemos un City y Tottenham Donde debería pasar el City O no Diría que el City tiene mejor equipo Pero el Tottenham está mejor clasificado ahora mismo en la Premier Madrid Juventus Apostaría por el Madrid Y Valencia-Barça Evidentemente por el Balsa Pues ahí quedan esos cuartos de final Que lo veremos Lo veremos ahora Lo veremos hoy Tenemos partido para empezar contra el Everton Vamos con el equipo titular Y a sumar otra victoria más A sumar 87 de 87 Actualmente el Liverpool Suma 76 de 78 La vida real Nosotros aquí Tenemos ahora mismo 87 de 87 Estamos superando A Liverpool de la vida real Que parece insuperable Lo que es Es una locura ya Doble de Neymar con un gol de penalti Dybala y Sané Y eso que nos han expulsado Bandai con Roja directa en el minuto 8 Con 10 jugadores Le hemos metido 4 goles al Everton Tío, es que Tenemos una superioridad Tremenda Una superioridad Que se traduce en 15 puntos Con el segundo Que son pocos Que son pocos El Liverpool de la vida real Ha empatado un partido Y saca más de 20 Y nosotros aquí sacamos 15 Habiendo ganado poco Es poco Es poca Ventaja la que tenemos Estoy muy contento Mbappé Pues claro Es Esmi Que sí Que significa mucho Para que contar con más minutos Bueno No sé que más minutos Has tenido Pero Pero que sí Que muy bien Amistoso Con la selección brasileña Contra Escocia Creo que ni siquiera voy a perder tiempo En cambiar la formación Para adelante con esto Escocia Brasil Es que es Escocia Tío Es que es Escocia Tío Es que le hemos metido 6 Es que Para que voy a perder tiempo Haciendo cambios Si era evidente Que íbamos a golear Igual que es evidente Que íbamos a golear A la República Checa Es que no voy a cambiar nada Tío Ya nos preocuparemos En el Mundial Pero si República Checa Mira pues aquí solo metemos 2 Y se lesiona Neres Espero que no sea grave Tío Confío en Neres Para el Mundial Oferta de cesión Por Kelly Lesionado Neres Tres días Vale vale Sin problema Y aquí Jordan Kelly Al que le vamos a aceptar la cesión Este es el Vitoria Guimarães Si no me equivoco Vale Pues ahí que queda eso Y nosotros que vamos a continuar El Tottenham Que ha jugado Y que está 15 puntos Si ganamos Nos colocaríamos a 18 Que bueno Ya es algo más Pero me sigue pareciendo Una ventaja corta 18 puntos Igualmente Vamos a ganar la liga Si es que da igual Si es que la liga está ganada ya Si es que es imposible Que aquí no remonte nadie Vamos a continuar Y ahora mismo El objetivo es ese Ganar todos los partidos El objetivo es ese Will Brown quiere irse ¿Quién es Will Brown? Will Brown es este Que estoy entrenando Pues si le quieres ir Te puedes ir yendo ya Porque el potencial No es nada del otro mundo Y ahora mismo tiene 55 de media Si se quiere ir Ahí tiene la puerta Vale Aston Villa Es el rival ¿Cómo administramos esto? Porque tenemos Aston Villa Fulham Nápoles Newcastle A ver Los titulares pueden jugar Aquí contra Fulham Perfectamente Ahora bien Si juegan contra Aston Villa También Son muchos partidos No, no son muchos partidos Y jugaré yo Con los suplentes Contra Newcastle Sí, me parece Una buena distribución De partidos Mira, ese partido Por ejemplo Se lo pierde Van Nair Pues eso que se ahorra Y llegarán más descansado Al partido contra Fulham Y por tanto Al partido contra Nápoles Liverpool, Aston Villa En Anfield Goles de Sané Mbappé Y Sandro Tonali Otra roja directa Vamos a ver Ea, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué te pasa hoy Con las rojas directas? Me han expulsado Con roja directa Minuto 8 Van Dijk Y ahora me expulsan Roja directa Minuto 14 Andrew Robertson Que te digo una cosa No me viene mal Porque así Robertson Descansa la siguiente jornada Pero Pero ya nos estamos pasando Con esto de las rojas directas ¿No? No, no No termino de entender esto No, no Es que no termino de entenderlo No termino de entender Estas rojas directas Que están apareciendo De repente James quiere jugar Va a ser que no Va a ser que no Llegamos ya a 90 puntos Y eso es una cifra tremenda Ya le saco 20 puntos al Arsenal Le sacamos 18 al Totejan Le saco 31 puntos Al Manchester City 31 puntos Al Manchester City Vale Tío el pulpo Liverpool Liverpool Fulham Con 31 puntos De ventaja Con el City Y otra victoria más Doble de 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 Bandai, 3 a 0, ganamos 3 puntos más Son 93, estamos Apenas a 3 partidos Para superar los 100 Casi nada, eh Casi nada, casi nada El máximo de puntos, si no me equivoco, son 114 Y es Bastante probable que lo consigamos Es que, ¿contra quién vamos a perder? La única posibilidad que me voy a dar De perder, es que pierda los suplentes En simulación Pero el partido de los suplentes lo voy a jugar ya contra el Newcastle Así que, es que no No encuentro la forma De perder, es que no la encuentro Es que no sé cuándo vamos a perder No veo el momento de perder Que por cierto La Copa, la eficaz Aquí tenemos al rival, que es el Southampton Este partido único Y, bueno, pues El Southampton es el rival, como locales No, como visitantes Bueno, han pasado dos tejas eliminando Al Arsenal Nos ha tocado el rival fácil, no nos vamos a engañar Eso sí Y la otra eliminatoria es entre el Tottenham y el City Nuestros rivales de liga la pasada temporada Y nuestros rivales de liga esta temporada Bien Rueda de prensa Vamos a por la rueda de prensa previa A estos cuartos de final contra el Nápoles ¿Cómo afrontas esta ronda? Ganaremos si lo saben Poco sobrado eso, eh? ¿Quieres que el Nápoles hará uso de la agresividad? Pueden probar la agresividad El ritmo ¿Podemos mantener el ritmo? Pues sí Sí, vamos a ver Ya vamos No lo sé si estaremos ya cerca de 60 partidos ganados en esta temporada Pues entiendo que podemos seguir el ritmo Ojo porque hay cambios en valoraciones Ojo, ojo, ojo Me gusta, me gusta Alexander Arnold Que llega a 90 Ya estamos activando el potencial dinámico de Alexander Arnold También tenemos a Frenkie de Jong, 92 de media También digamos potencial dinámico de este jugador Y de los titulares parece que ninguno más Ha subido también Yogo Gómez a 84 Bien De Kulibaly tenemos novedades, tío No Tenemos la novedad de que sigue lesionado Es que si está recuperado su Black ¿Cuándo se ha recuperado Black? ¿Por qué me acaba de cambiar a Black por Mandarik? Tío, ¿por qué le doy una vez y sube dos? ¿Cuándo se ha recuperado Black, tío? No tengo ni idea No tengo ni idea, tío Me ha tenido que llegar el mensaje y he pasado completamente Black, tranquilo, tranquilo Que vuelves a la titularidad No me he dado cuenta Os juro que no me he dado cuenta Vale, pues Alisson por aquí Y aquí que llegar fuera Vale, muy bien Pues estamos listos Estamos preparados para ir A ese partido de cuartos de final de Champions Contra el Nápoles A ese partido de ida No sé si es en En Anfield o es en Hostias En San Paolo San Paolo Joder Que no me venía el nombre del estadio del Nápoles Pues el Nápoles es un equipo que en la vida real Ha dado problemas al líder Esto es así Pero esto no es en la vida real Esto es el FIFA Aquí estamos destrozando Llevamos todo victorias Y como no podía ser menos Ganamos también al Nápoles 0-2 Buena victoria Dos goles fuera de casa Y prácticamente eliminatoria resuelta Igual que la del Barça Que ha ganado 2-4 Pues a Neymar Que nos dan el pase A las semifinales Ha jugado James Que no había jugado antes Contra Fulham Y no sé Pues de yo me estaba sancionado Pues el juego ha decidido dar Oportunidad a James Y yo que me alegro Muy bien Muy, muy bien Seguimos con 31 puntos de ventaja Frente a Manchester City Casi nada Y Kanté se pierde la vuelta Bueno, así descansa No nos vamos a preocupar Lo más mínimo Vale, ahora sí Llega el momento ya De que jueguen los suplentes De ir con calma Con tranquilidad Vamos contra el Newcastle Después viene la Champions otra vez Vamos a poner a los suplentes Y dentro de los suplentes Voy a quitar a Matip Que sabéis que está jugando muchos minutos Y aquí me pongo de central Es que el problema es que no tengo central Si no habría puesto ya uno antes Vamos a jugar con Tonali Ya que voy a jugar yo Voy a poner a Tonali ahí Y después aquí uno más atrasado Pues James No, es que James tiene muy buen disparo Defensa 57 Físico no sé qué Son bastante lamentables estos Vale, y si pongo a uno de lateral Y si pongo a Bamba de lateral Por ejemplo No sé cómo va a funcionar eso No sé cómo va a funcionar eso Es que no sé a quién poner, tío No sé a quién poner Tampoco quiero perder aquí media hora Vamos a hacer una cosa Venga, Bamba de lateral, tío Vamos a poner a Bamba de lateral Claro, ¿con qué objetivo? No, no, no Era con el objetivo de poner a uno en el centro del campo Mira, da igual Y con E, mira, y con E Vente para acá Voy a poner a Draxler atrasado Ya está Y aquí William lo voy a tirar a la banda Y vamos a jugar con Cook arriba Podría poner a Melen, pero es que Melen no me interesa nada Lo más mínimo Así que vamos a jugar con Cook arriba Segundo delantero Que juega ahí en punta Williams que parta desde la derecha Y con E en el centro del campo Y poco más Vamos a tirar a partido con esto San James Park Que dificultad definitiva Vamos A por la jornada 32 Y no sé Quizá la victoria número 60 consecutiva No lo sé Aquí estamos en San James Park Para enfrentarnos a Newcastle Jornada número 32 De esta Premier League Llevamos 31 victorias en 31 jornadas No espero menos que una victoria en este partido Ojo la jugada Williams que va a llegar Y va a empujar la bamba Para hacer el primero Ojo Cook que se la lleva Cook que se la lleva Y el hermano vano no va a fallar Bueno, bueno, bueno Ojo Ojo al jugador que acabamos de sacar de la cantera Que parte del titular en este partido Y marca su gol ¿Cómo ha arrancado Iñaki? Por potencia de Dubráctica Que la ha sacado No sé cómo Pues acaba la primera parte Vamos 0-2 al descanso Si no me equivoco Buena primera parte de momento Newcastle no está dando mucho problema Cook No se está moviendo mal Para tener 72 de media James está muerto De esto me acabo de enterar Pues nada Porque James está muerto Habrá que cambiarlo Y nada Pues a seguir a tope con la segunda parte ¡Vamos, Mitchell! ¡Vamos, Mitchell! ¡Claro que sí! Ahí está Otro de los canteranos Que no sé si debutaba en este partido Yo no recuerdo haber jugado con estos jugadores La verdad No sé si estaba debutando en este partido Pero ha jugado Ha entrado por el salón de izquierda Y ha marcado su gol ¡Ojo, Kelly! ¡Ojo, Kelly! ¡Madre mía! ¡Qué carrera! Se ha pegado Y ha llegado hasta la portería prácticamente Para marcar el cuarto gol Gol de los tres canteranos Que han jugado hoy, tío Brutal el partido Pues ha ganado el partido 0-4 Ganamos a Newcastle Con goles de bamba Y de nuestros tres canteranos Que han jugado en este partido Cook, Mitchell y Kelly Bien La verdad es que Bastante bien Bastante bien La verdad Me gusta Me gusta que juegue los canteranos Me gusta que marque los canteranos Me gusta que hagamos un gran partido Bueno, Newcastle 89 de precisión de pases 2 tiros a puerta Y un 50% de posesión En un partido Igualado en cuanto al control De balón Y ahí lo veis los goles Mitchell, Kelly Y Cook Que están en banquillo Porque lo hemos cambiado Bien Bien Realmente bien Me ha gustado Me ha gustado el partido Me ha gustado bastante Y ahora Pues ahora nos toca seguir Ahora nos toca seguir Con un Manchester City Que se ha vuelto a dejar puntos Un Manchester City Que se queda a 33 A 33 el City Es que Es que Es que Cómo puede cambiar la cosa Tanto en un año De haberme ganado una liga Con más de 100 puntos el City A que yo ahora le saque 33 puntos Que son 11 derrotas Son 11 derrotas 33 puntos son 11 derrotas Bueno ¿Cuánto tiempo creéis Que podréis mantener Vuestra noche de victorias? Pues Todos los méritos De mis jugadores No voy a decir que me preocupa Conseguir éxitos A largo plazo Porque es que La cara con los que hablamos Ganado Y la Premier también Tío Aunque no sea oficial todavía En mi caso Los lo han puesto muy fácil Bueno Bueno No cuáles en cada parte Tampoco Podríamos haber marcado alguno más No No ha estado mal El New S Una victoria rotunda Algo que decir Porque ahora mismo Nadie puede con nosotros La verdad es que no La verdad es que no Es que contamos Los partidos de esta temporada Por victorias Tío Es que es una locura Bueno pues con esto Que acabo de decir Kelly marca su estreno Con el Liverpool Pues mira Si era su debut El debut de Kelly No sé si el debut De Mitchell también No sé si el debut De Cook No sé si han debutado Los tres en el partido Pero han marcado los tres Eso sí Eso sí que lo sé Decía 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 que Bueno No sé qué estoy diciendo La verdad Tenemos partida Contra el Newcastle Iba a decir No Contra el Nápoles Que es la vuelta De los cuartos de final Y con esto En principio Dejaremos el episodio de hoy En el siguiente Pues acabaremos la temporada Nos quedarían Cuatro partidos por aquí Más otros tres Son siete Más La final de Copa En caso de llegar Ocho Más semifinales Y final de Champions En caso de llegar Serían once Bueno quizá metemos El de Nápoles Y el del Arsenal también Quizá metemos también El del Arsenal Porque si no Se va a quedar Un episodio muy largo Bueno el Kanté Se pierde el partido Por sanción El resto de jugadores Están disponibles Venimos a ganar 0-2 En San Paolo No debería haber problemas Para pasar la ronda Tonali que juega Por la lesión de Kanté Por la sanción de Kanté Perdón Y Neymar y Dybala Que nos dan el pase Muy bien Muy bien Pues estamos en la siguiente ronda Estamos en las semifinales Entre los cuatro mejores equipos De Europa ¿Quién nos acompaña? No lo sé ¿Quién nos acompaña? En estas semifinales Madrid Barça Manchester City Si es que lo que digo El City yo no sé Que le ha pasado a la liga Pero el City Sigue teniendo equipazo Que ha ganado 4-0 al Tottenham Que le ha metido 4 al Tottenham Que es segunda en liga La Juve Se ha cargado al Madrid Prácticamente Empresa 1 eso Irremontable Y el Barça Se ha cargado al Valencia Con 7 en el global Vale Vale pues Posibles rivales en semifinales Valencia Perdón Barça Juventus O Manchester City El Madrid cae Tres equipos duros evidentemente Pero ninguno a nuestro nivel Ojalá nos toque el City Y reventamos al City otra vez Dejarlo a 33 puntos Y eliminarlo en semifinales De la Champions Sería Sería tremendo Sería tremendo Ahí lo veis La clasificación A 33 puntos Que está el Manchester City A falta de 6 partidos Que igual aumentamos más Todavía la ventaja No creo Pero Pero ojo Somos campeones de liga Así por curiosidad Ahora mismo tengo 18 puntos de ventaja Con el Tottenham Y quedan En juego 18 puntos Creo que soy campeón Bueno no Es que aquí No 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 Es que todavía nos queda Un enfrentamiento directo Con el Tottenham Por eso no soy campeón todavía Pero vamos Con un punto soy campeón Me hace falta un punto En 6 jornadas Para ser campeón Supongo que por eso Hay rueda de prensa ahora También porque Salarsen a un rival duro El equipo que ocupa Una posición excelente Ha faltado algunos partidos Un punto de presión Encuentro Se aseguraría Primer puesto Debeis tener bastante confianza ¿No? Pues hombre Pues hombre Pues sí Evidentemente sí Acumulado la racha De partidos En conocer la derrota Tras haber ganado Los últimos 32 Es que Es que es una locura Esto Es que lo que Lo que hemos hecho En esta temporada Al margen de que Ahora perdamos alguno Al final Es que Vamos a ganar la liga Seguramente ganando Los 33 primeros partidos Es que Es que Es que vamos a acabar así Es que vamos a acabar así Vale Vamos a calentar en un segundo Pondremos este partido Después contra el Boro En casa Eso tanto por aquí Y el Manchester City En 6 finales Me encanta Me encanta Le ha metido el City 8 al Tottenham El City Que ahora mismo es sexto O séptimo Y al que le saco 33 puntos Le ha metido 8 Al Tottenham Que es segundo Y que está a 18 Es decir Tiene 15 puntos más El Tottenham Que el City El Tottenham En la liga Le saca 15 puntos Al City Y aún así El City Le ha metido 8 8 Bueno Aquí podéis ver La clara diferencia Entre Entre mi equipo Y el resto Llevo 30 goles Más a favor Que el segundo Que más lleva Que es el Arsenal Y llevo 12 goles Menos en contra Que el Arsenal Llevo prácticamente La mitad de goles En contra Que el Arsenal Mi diferencia De goles Es de 92 Y la segunda Mejor que es el Arsenal Es de 50 Y una diferencia De 42 goles Y quiere ser Que más partidos Han ganado Después de nosotros Tottenham 25 He ganado 7 partidos más Hemos ganado 7 partidos más Que el Tomejan Que es el segundo Que más han ganado Es brutal Lo que estamos haciendo Y si ganamos Este partido Seremos campeones De la Premier League Premier League Que ha podido parecer Un paseo Pero es que La pasada temporada Nos ganamos la Premier Con más de 100 puntos Y esta temporada Podemos sumar 99 con este partido Y ser campeones A falta de 5 jornadas Somos campeones De la Premier League Tampoco hay mucho que celebrar Porque esto se sabía Desde hace un mes Igual hace un mes no Pero hace bastante tiempo Que sabíamos Que íbamos a ganar La Premier Porque sí Hemos ganado Todos los partidos Esta temporada Tilwell Chile Mbappé Y Virgil van Dijk 3 a 0 Y somos campeones De una Premier Que no ganamos La pasada temporada Somos campeones Por segunda vez En este modo carrera De una Premier Que Liverpool No ha ganado en su historia En Liverpool Cuando yo empecé En este modo carrera No había ganado La Premier League En su historia Y conseguimos ganar La Premier En la primera temporada Que es un éxito Bastante importante No conseguimos ganar La Premier En la segunda Ya lo vimos Con más de 100 puntos Y en esta Con además La victoria número 60 Conseguimos ganar La segunda Premier League En la historia de Liverpool Y la segunda Premier League De este modo carrera Que por cierto Quedan todavía Varios partidos Es que Es que mirad los datos 167 goles En la primera temporada 186 en la segunda Y a esta Que todavía le quedan 10 partidos 194 Y en goles en contra 24 38 33 Evidentemente es en la que Menos hemos encajado Aunque todavía han quedado Varios partidos Pero yo creo que va a ser En la que menos encajemos Seguro Y ahí veis un poco Tío UEFA Super Cup Ganador Community Shield Ganador Carabao Cup Ganador Premier League Ganador Y ahora mismo En semifinales De Champions Y de FA Cup Es brutal La temporada que hemos hecho Y todavía esto no ha acabado Esto no ha acabado Esto tenemos que rematarlo Tenemos que rematarlo Humillando al Manchester City En esas semifinales De la Champions Y ganando también La FA Cup Va a ser posible Pues nada más Yo creo que Sí, yo creo que dejamos El episodio de hoy Por aquí Espero que Que os haya gustado El siguiente episodio Será el final de temporada Y ese Lo vamos a Lo vamos a gozar Lo vamos a gozar Ese final de temporada Espero que os haya gustado Como decía Si es así Podéis dejar un like Que nos vemos en la próxima Cracks Adios